Pues sí, muy buenas tardes amigos, domingo con Juan G y Cía, en domingo con Cía y hoy, y un poquito más pronto de la habitual y es que no estamos de vacaciones todavía, aunque muchos de ustedes pues ya están disfrutando de un tiempo de asueto pero mañana pues es laboral y entonces pues entiendo que después del fin de semana que llevamos pues hay que descansar, ¿no? También que no todo va a ser estar aquí viendo el éxito que tuvo ayer la serie con Flunky y como dijimos que salían dos o tres programas pues hemos decidido, no, cuestión de disponibilidad, ya lo saben, repetir la serie hoy un poquito de contenido de Spectrum, aunque como siempre pues tienen ustedes al bueno de Arnau por la mañana que esta mañana nos ha dado una píldora excelente, ya lo saben, y bueno, pues ver esos juegos que creo que ayer gustaron mucha gente pues, algunos juegos y yo el primero, como hoy también, pues consideramos que se nos pasaron que, o yo que sé, o que hemos descubierto a la vez de Viruela y bueno, la verdad es que, one more time, agradecer a Flunky esos listados que me pasan, esa sapiencia y sobre todo pues ese buen rollo que tenemos él y yo, que ya saben ustedes que lo pasamos Flunky, buenas tardes, Truán Buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Pues mira, oye, enhorabuena, fuerte el aplauso porque, oye, gustó ayer mucho esa serie la Flunkypedia, como dicen algunos, gustó mucho, primero porque incluso los conocidos pues es de los que menos se suele hablar y sobre todo por esos descubrimientos, ¿no? Claro, sí, en vez que, a ver, bueno, primeramente me alegro que haya gustado, ¿no? Y segundo, es que claro, lo que hablamos mil veces, que el catálogo de Spectrum es tan extenso que es imposible conocerlo todo y siempre se nos escapan algunos juegos yo, a mí el primero, ¿eh? Sí, sí, sí Hablan muchos de la Flunkypedia y tal, pero que va, y mucho menos y yo muchas veces viendo directos tuyos o con Arnau y tal, digo, este joder, ¿dónde ha salido? Se me ha escapado también, así que bueno De hecho, esta mañana te he visto ahí atento ¿Y este cómo se llama? ¿Y este cómo se llama? ¿Verdad? Sí, claro, claro, claro Sí, bueno, y sobre todo yo me pierdo muchísimo en... Enjombrio, enjombrio actual, que claro, es que al final esto ahora todo es imposible Sí, sí, el gobernable, pues tiene esas cosas Mira, hoy ya te he dicho que vamos a estar en familia Entiendo que las procesiones, ¿no? Que a muchos, pues, les gustarán y tal El dominguito de Ramos, Las Palmas, Los Palmeros y todas esas cosas, pues, están en la calle Aquí también hay tradición, ¿no? Ya saben que yo el miércoles no haré nada porque estaré también con mi cofradía Aunque no, no haciendo labores de costalero, sino en otros menesteres Y, bueno, pues el miércoles, pues, no habrá contenido Saludamos a Rolling Pizza, Krivi, Iki2, Iki2 Tenemos por ahí también a Isaia, Spectrum32 Y, bueno, pues, vámonos con el primer juego Y vamos a hacer, si te parece, Flunky, la misma... Vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos ayer Que es seguir un orden alfabético Con lo cual, independientemente si son de la época comercial o no Pues lo vamos comentando y así nosotros, pues, tenemos también por tu lado como yo, por el mío Un orden Nos vamos con este Area 51 Un clonaco, ¿no? Por decirlo así, de Manic Miner Que, para mí, Flunky, este sí lo conozco Una de las cosas que tiene que me fascina es Que esté programado en 16K Y que tengamos, pues, eso, ¿no? Una cantidad de pantallas considerable Los enemigos Un Manic Miner en toda regla Y, oye, pues, mira que hay clones de Manic Miner Pero siempre que sale un jueguecillo de esto Se le mira Al menos se prueba, ¿verdad? Sí Y aparte que este, a mí, en su momento me llamó mucho la atención Porque, bueno, aparte por ser un clon del Manic Miner Pero un clon, vamos a decirlo de alguna manera, primigenio Quiero decir, porque este salió en el 2004 o algo así, ¿puede ser? Sí, 2004, sí, lo estoy mirando ahora, 2004 Que era cuando, un poco la escena de Spectrum Bueno, o sea, salían cositas y tal Pero no había explotado, ¿no? Como digo yo No había tantos lanzamientos Y a mí me llamó mucho la atención Por eso que dije Joder, mira Empiezan a salir jueguillos y tal Y la gente se acuerda del Añorado, ¿no? Y famosísimo Manic Miner Y me gustó mucho Y también me sorprendió por eso Porque era un lanzamiento para 16K Y está muy bien traído La verdad, está muy Muy bien diseñado Es sencillote, ¿no? Es así como Muy Muy Minimalista y tal Pero bueno, mola La verdad que es un juego que A mí me gusta Sí Muchas gracias para Gato Bueno, Gato Malo Lleva con nosotros las frioleras de 32 meses seguido Que hay mucha gente que lleva meses Pero no son seguidos En su caso, 32 Muchísimas gracias, Don Gato Buenas tardes, Invert Pues buenas tardes para ti Y también para Crabtor Oye, comenta Isaías Que yo creo que en eso Podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Que a muchos de nosotros Semana Santa es sinónimo De jugar al Spectrum No hay clase No tienes que madrugar Sí ¿Verdad? Eso es una época Que decíamos todos Joder, me voy a hinchar Sí Semana Santa Tanto Semana Santa Como verano Como navidades ¿Verdad? Y mira No sé si has hecho algún Algún especial De juegos Bueno, sí De verano has hecho De verano has hecho Pero si me vas a preguntar Por juegos religiosos Miguel Cobo me planteó Uno una vez No, no te iba a plantear eso Te iba a plantear Que no sé si a la gente Del chat le pasará A mí me pasa Que yo hay juegos Que lo relaciono más Con navidades Otros más con verano Otros más con Bueno, con Semana Santa Por ejemplo No lo relaciono Porque no tengo tantos recuerdos Pero sí que hay juegos Para mí que son más navideños Más veraniegos Y tal Entonces igual también sería interesante Algún día hacer algo así Y ver si coincidimos Porque claro A mí igual Yo qué sé El hiper sports Me puede recordar a verano Pero a otro Por otras razones No le recuerda nada O le recuerda A la época navideña No sé Es que eso es muy relativo Muy relativo Y sobre todo Yo creo que tendrá mucho que ver En el momento en que nos llegaron Te puede llegar un juego Que no tiene nada que ver Con el verano Pero te llegó en esas vacaciones Como comentabas tú ayer Aquel juego Que por X motivos Personales Te recuerda A una época determinada Yo creo que también eso cuenta Y también cuenta Sí Cuenta e influye Claro Claro Pero hay otros Que no tienen por qué A mí por ejemplo A mí hay casos De juegos Que no me los han Regalado En ninguna fecha concreta O O me los pasaron A fecha concreta Pero sin embargo Me recuerdan A momentos Pues eso De verano De Yo qué sé Primavera O invierno Cosas así Muy bien Pues mira Tenemos por ahí Atento a Tokus Buenas tardes para él Para juegos religiosos El Black Femus Comentaba Gato Gamer Y oye No sé exactamente El número de pantallas Que tendrá este Área 51 Con ese personaje Manic Miner Total Pero oye Estos juegos Que gusta jugar Aunque parezca que no Son siempre Revisitables Porque como tiene La mecánica más sencilla Que la da un botijo ¿Verdad? Sí Sí Estos Son juegos Que salen a la palestra Y se convierten Casi casi en clásicos Ya desde primera jornada Por eso Porque Lo que comentábamos ayer Creo Que son pura esencia Del videojuego O sea Son sencillos Son directos Y bueno En este caso Creo que no lo hemos No sé si lo hemos comentado Que sí Bueno Igual lo has comentado al principio Jonathan Caldwell Que le da Una imprimación final A todos sus productos Muy buena Sí señor Así es Bueno pues La verdad es que ya te digo Yo esto Para mí Son juegos muy Muy rejugables Quizás por ese factor Nostalgia presente En el tema gráfico La jugabilidad Izquierda derecha Saltar Ya sabemos que Al final en estos juegos Prima nuestra habilidad Más que la injusticia ¿No? De Capcom No sé cualquier Compañía de esta Que roba ¿No? Que dice Joder que cabrón No Si has palmado Es por paquete Porque has saltado mal O porque te ha pillado Porque te ha pillado El bicho y punto ¿No? Punto pelota No tiene más ¿No? Bueno pues Venga si te parece Vamos con el siguiente Y el siguiente Yo creo que Hay que ponerlo en contexto Flunky Este Astro Blaster Hay que ponerlo en contexto Sobre todo Por la época En la que sale ¿Eh? Un juego de los Quizás de los De los más primigenios Que tiene ZX Spectrum Un jueguecito de nave Pero claro Cuando Yo creo que los juegos de nave O los matamarcianos Hasta el año 84 85 Eran muy recurrentes Para realizar videojuegos Si Era muy O sea Yo creo que Bueno Los matamarcianos En En plataformas De 8 bits Era un poco Trasladar Lo que estaba ocurriendo En los arcades Pero trasladarlo A casa ¿No? Era lo más recurrente Y también lo más fácil Ha habido Bueno Miles de ejemplos ¿No? Hay muchísimos casos ¿No? Y este Astoblaster Por ejemplo De Quiz Silva Pues es lo que decías tú ¿No? Es una de las De las primeras Raciones de matamarcianos Que hemos recibido En su momento Para el ZX Spectrum Y Es Es desde mi punto de vista Uno de esos matamarcianos Que De los que igual Menos se hablan Y de manera injusta Porque es un Es un titulazo ¿No? Sí Y Por cierto Mucho más Sencillo En apariencia ¿No? Recuerden que hoy Al igual que ayer Pues todo van a ser Partidas grabadas Y par de vídeos Pero No sé Igual Rolling Pizza Que está en el chat Nos puede ayudar Hay un matamarcianos Que la gente Para CPC Lo tiene como muy También muy recordado ¿No? Y es más difícil Que un dolor en el orto Pero Este se deja jugar Si Si Habla Es igual De la plaga galáctica De Paco Suárez Si Eso es un dolor Es que Paco Suárez Reconoció Bueno Comentó una vez Que Que él se había dado cuenta Posterior Y que no puedes hacer Un matamarcianos Con Con Que las hordas de enemigos Sean aleatorias Porque no 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 Es que lo complicas muchísimo Y creo que es lo que le pasaba Ese juego Tiene que tener una mínima lógica O Al menos Una estructura Que le permita al personaje No te voy a decir Bueno Al personaje A la nave En este caso No prever Pero Si sabes lo que No te va a pasar Bajo ningún concepto Que te van a matar Siempre una y otra vez Eso es Y En el plaga galáctica Pues eso Debían salir los enemigos Uno por aquí Otro por allá Y en plan random Y No Debería ser imposible Yo Yo Lo jugué una vez Pero no No lo recuerdo Mira Es un Me lo voy a apuntar aquí Si nosotros Nosotros lo hemos jugado aquí Incluso en plan En plan reto A ver quien pasaba Quien pasaba más pantalla Ya Pues eso es lo que le pasaba Y este pues es un Es un Space Invaders O sea Un O un Galaxia En toda regla Y Y La verdad que está Está muy bien traído Por buscarle un pero Se mueve al carácter Si Entonces es un poco más brusco En cuanto a movimientos Pero Ojo La verdad que Destila ese aire clásico Que a mí Me gusta muchísimo Si Tenemos por allá Popen Si que Y toco Por supuesto Que ya Con la salud A tú En el chat También tenemos Este van Taxi Y Nerla 800 Pues muy buenas tardes Y bienvenido Pues yo ya te digo Tío Que en la época Yo recuerdo Que este juego Era carne de cañón Para jugarlo Vamos a decirlo así Sin luz En la habitación Para asustar Un poquito más En el espacio Deseado Ese halo De magia Que muchas veces Le poníamos Que hay juegos Que invitan más A jugar con la luz Apagada Totalmente Así Eso también daría Para programas Juegos Que se juegan Dicho así También Pero bueno Erían podos Muy buenas Que nos hace un follow Ahí Pues bienvenido Un placer enorme Bien Pues nada más que decir Yo creo de este Simplemente Si les gusta La temática De juegos De naves Pues aquí tienen Un título Que es bastante Justo con el jugador Que no No les va Van a llegar Lo lejos Pues que ustedes Le dediquen tiempo En ese caso Pero que De todo caso A mí me parece Un juego Bastante Bastante asequible Bueno Pues ya sabíamos Que Flunky Se iba Se iba a caer Una y otra vez Pues colgamos Y le volvemos A llamar Que para eso Está Skype Para jodernos La vida Aquí lo tenemos Venga Flunky No te preocupes Seguramente Ahora que llamas Tu aguante más La conexión Bueno Vamos a ver Vamos a ver Túpido Túpido Velo Túpido Velo Muy bien Pasamos de juego Y en este caso Nos vamos con Bouncing Bob Que este juego Como ven ustedes Si que es un poquito En este caso Bouncing Bob Redux Este juego Si que es un poquito Más moderno Vamos a decir así Es de al año Como han visto Y ustedes ahí En la pantalla De 2012 Y empezamos ya Con cosas Que igual no hemos jugado Todos Y que ojo cuidado Con la visión Que tiene esto Y este ya es más Para habilidosos Si Este bueno Es un Plataformas También Del 2012 Que yo creo Que se basa En un título Del año 86 Que No se si lo conocerás Del mismo nombre Y yo Bueno Se basa Es que es un Remake De ese juego De ese título Que yo por cierto No he probado Y lo tengo Lo tengo ahí En la recámara Y que Lo podríamos haber mirado También Mira Fíjate Y es un juego Súper Súper Divertido Y técnicamente Súper bien hecho No se si estará hecho Con algún motor O No lo se Yo como se mueve La bomba Que nosotros manejamos Tío Esa suavidad Me recuerda A clásicos Muy clásicos De clásicos gordos Tipos que te digo yo Histeria Que lo vimos ayer Green Bear Bomb Jack O sea Una suavidad De movimientos No solo de nuestra bola Sino también de los enemigos Impresionante Si Si Tiene Si es Técnicamente Está muy bien Y lo que dices tú Se mueve muy muy bien Y nada Bueno ya estamos viendo Que lo que hay que hacer Simplemente Es coger Las llaves En el orden Que nos indica Y sorteando Toda la serie De Pues eso Los pinchos Los enemigos Los enemigos Los rayos Y tal Y va Super Super divertido Y este también Es uno de esos Títulos Homebrew De los que No No se habla mucho No Inmerecidamente Sí Saludamos a Inudic Que es la primera vez Que participa Buenas tardes Bienvenido Sabes lo que yo más No voy a decir Que le respete Pero sabes lo que más aprecio De este juego Y creo que Este van taxi A lo mejor También va en esa línea No tener ese fondo negro No Sino que Oye pues el espectro Sabemos todos los colores Que tiene Pero al menos Los aprovechamos Y le damos al juego Una vistosidad A la que no estábamos Acostumbrados En la época comercial Pues no En la época comercial Se tiraba del negro De fondo No sé por qué motivo Color class No lo sé Bueno Pero Fíjate que no hay Color class En este juego O sea Hay maneras de salvarlo Hay O sea No sé La verdad que La verdad que sí Que ver juegos En Spectrum Que no tengan ese Fondo negro Es un A mí tampoco me importa tanto Pero bueno No, no No es que importa tanto Pero yo te hablo Por mí Para mí Esto Yo lo agradezco mucho Si ese No Al que te iba a decir Que a mí no me importa tanto Pero que bueno Que ver algo diferente En ese sentido Que a mí también Me gusta O sea Que lo agradezco También En cierta manera Ahí tenemos información Siempre coherente Siempre verás Del amigo Bob Pensi que Que nos comenta Que este es un remake Del original Del mismo autor De la nueva En 1986 Es el mismo autor Si eso nos comenta Si Vale 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 No sabía si era El mismo autor Pero vale 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 Pues está muy bien Como si Yo no lo he probado Eso no lo he probado Habrá que echarle Habrá que echarle un tiento A ver si En aquellos tiempos Esa estética gráfica Se mantenía O si va igual de fino Porque insisto La fluidez Con la que se mueve Gráficamente Es más pobre La versión del 86 Sí pero ya te digo yo Que el tema De la suavidad De todo Porque esto se mueve Fino fino No sé yo también Si alabría La habría Respetado Esteban taxi Sigue alucinando No con el tema De que gráficamente La leche No Y kraftol Nos comentaba Que las sombras Están cañón No ese efecto De las sombras Pues si Mola muchísimo Muy buenas tardes Para Héctor Pector Que ya lo tenemos Ahí De domingo Bajonero Buenas tardes Y bienvenida Esperemos que Con este ratito Con nosotros Pues el bajón Disapiese Por cierto Partida grabada Pero aquí Flunky Hay que tener Maneras Sí O para habilidosos Como digo yo Porque parece sencillo Pero no lo es De sencillo No tiene nada Muy bien Pues pasaremos Al siguiente Y en este caso Pasamos al primer Juego Patrio El primer juego Del software nacional Y también Lo hacemos En este caso Con un juego De la época Se trata de La espada sagrada La espada sagrada Que tiene un aire a mí Flunky Que lo entiendo perfectamente Que este lo tengas Entre los favoritos Sí Es que además Yo tengo la anécdota De que este fue Yo creo Que el No yo creo no Este fue el último juego Que yo me compré Para Spectrum Anda En ese parón Porque este es del año Si lo diré 91 o 92 Puede ser Igual no tanto 91 Pero 90 o 91 Por lo menos Pero yo con este juego Ya estaba en Amiga No este es del 90 Del 90 Vale Pero yo creo que Estaba con el Amiga Y me compré este juego Porque lo vi en telejuego Súper barato Y tal Y me lo compré Porque me llamó la atención Por las micro hobbies Que lo vi Y la verdad Que a ti te recuerda Al MIS A mí me recuerda Al MIS bastante A mí me puede recordar Al MIS bastante Pero yo siempre Lo he Lo he catalogado Como una especie De Sir Fred Versión 2.0 Ajá O sea Una aventura Como si cogemos El Sir Fred Y lo Lo hacemos más extenso Y más detallado En su En su En su entorno Y decorado Eso es Porque Sir Fred En su momento Se caracterizó Por ser una Videoaventura En la que Pues eso Que estaba llena De detalles Que otros juegos No tenían Pues la inercia Del personaje A la hora De cambiar De dirección Que si nadabas Que si podías Lanzar una flecha Con el arco Que por las Serial acciones Que podías hacer Y este En ese sentido Es también Parecido Pero un poquito Más extenso Y gráficamente También más Bonito Más potente Y a mí Me gustó mucho Y es uno De esos juegos También españoles Que de los Que se habla Muy poquito Siempre hablamos Yo creo que quizás Ya en la época En la que salió Que estábamos En una vorágine De títulos continuos La mayoría de ellos Bastante pobres Vamos a decir En la época final Del espectro Al menos por compañías Españolas Ya lo que salía Pues era en remake Era segunda parte Y quizás Pasó un poquito Desapercibido Por eso Pero yo creo Que cuando se habla De la edad de oro Del software español Yo estoy contigo En que igual Este incluso Se deja de lado Injustamente Sí Este no No se acuerda Nadie de él No Bueno Tenemos que acordarnos De Juan Más 33 Y de Sorcista Bendiciones Buenas noches Buenas tardes Todavía Para los dos Bienvenidos Aparte Yo te voy a decir Una cosa Y lo mismo Lanzan fruto Y verduras Flunky Este Si tú lo ves Como lo estamos viendo Ahora Y el año Que es Tú piensas Cualquier cosa Menos que Es software nacional A mí me da esa sensación Joder Es que lo que pasa Es que Claro Lo que has hablado Que El último año y pico A nivel nacional Se sacaron títulos Que se salvan muy poquitos Muy poquitos La calidad La calidad Bajó mucho Escucháis Y de eso Yo creo Que nos dimos cuenta Casi todos Ya en la época Sí Bueno Yo igual Yo igual Tanto no Porque yo Las miras Las tenía ya En el Amiga Había dejado Muy muy de lado El Spectrum Y la verdad Que Bueno Incluso había Había dejado De leer Micro Hobby Y este No sé por qué Me enteré De que existía No me digas Y Pero Sí Estaba un poco Como ausente De lo que Pasaba en el mercado Pero Viéndolo con perspectiva Si te das cuenta De que Puf Había Se ha pegado Un bajón Importante La producción En cuanto Cantidad Y a calidad De todas maneras Flunky No sé si te pasaría Como a mí Cuando te llega La amiga Creo Por lo que Me ha hablado A mí Me llegó Un pelín Antes Tú seguías Con el amiga Ya en casa Tú seguías Comprando Micro Hobby O ya no tenías Interés Por la publicación No sé Por leer Los artículos Micro Hobby O sea Yo dejé de comprar Micro Hobby Pero Sí que Alguna Releía En casa De mi hermana Que allí Si la compraban Pero tampoco Era como O sea Si la Si la ojeaba Bien Y si no También Estaba como Ya un poco Desconectado Del Spectrum Desconectado Del Spectrum Porque terminé Yo creo que todos Hemos terminado Harto En el momento Del Spectrum O la mayoría Bueno Hemos terminado Harto O hemos renovado El parque De máquinas También Por eso mismo Por eso mismo Porque estábamos Hartos Yo creo ya Del Color Class Y de queríamos Máquinas más potentes Yo Era lo normal ¿No? La evolucionar ¿No? Lo que pasa es que Bueno al final Hemos profesado el amor Que dedicamos a la máquina Y hemos vuelto ¿No? Pero Pero lo normal Era eso Querer algo más potente Querer una amiga Una Mega Drive Un PC Lo que fuera ¿No? Buenas tardes para todos Como diría Don Resperbu Buenas muchachos Ya lo tenemos ahí atentos Buenas tardes Resperbu Ya hemos empezado un poquito antes Pero ya saben que Los horarios Los tienen siempre En el canal de Telegram Y en el canal de Discord Más que nada Esto lo comento Para Para los nuevos Un aire Podría tener esto Pero más jugable Viaja al centro De la tierra Por ejemplo Sí Bueno No lo sé No te sé decir Para mí No Para mí Igual No Bueno En términos de videoaventura Igual Sí Pero Este está mucho mejor Que No A mí A mí me gusta Este Me gusta Muy alto Porque me recuerda A mí Directamente O sea Que Sí Pero bueno También Yo creo Que por el personaje Más que por Otros Por otros asuntos Por la animación La animación De mi De nuestro personaje Es bastante más pulida Pero aquí Ni tan mal Cuando subimos cuerdas Cuando saltamos Cuando caminamos E insisto Ya en el 91 Donde ya esos detalles Para los programadores Ya sudada la polla Ya ellos iban a sacar un juego Si iban a vender lo mismo Si iban a vender lo mismo Hostia Se paraban Y se esmeraban En estos detalles ¿No? Sí Sí No Este juego En el detalle Está muy pulido Y compararlo Con Mizz Es un auténtico halago A ver Es normal Que lo compares Con Mizz Aunque Si hay que hacer Una Si hay que elegir Yo creo que Mizz Está por encima De este Está Está por encima De este Pero bueno Que lo comparen Con ese juego Es Sí, sí, sí Perdona No, no, perdona Tú que ibas a terminar Termina que ese juego No, no, digo Que compararlo con Mizz Tiene toda su lógica Sí, sí, sí Yo quería saludar A Doznar Que ha sido noticia Últimamente En redes sociales Y en la Y en la corrala De la pacheca Porque le han plagiado Ahí el juego De Comodores Vilmente Pero bueno Sé un salseo Que Sí, hay De los cuadradicos ¿Cómo se llamaba el juego? Random Se me ha ido El de los bloquecitos De cuadraditos Los cuadraditos De colores Sí, pero como se llama ¿Cómo se titula? Que ahora se me ha ido Random Random Sí, es verdad Sí, sí Y se la han fusilado Se han fusilado Los del MSX Menudo simbler Pero bueno No, no, no No quiero No quiero hacer sangre Porque ya Yo ya me he despachado A gusto En redes sociales De hecho Me he ido De redes sociales Por lo mismo Porque no quiero Saber ya más nada De No quiero saber más nada Porque cuántos Inver Cuántos Inver Que ya está todo arreglado Está bajado Ha hecho Un download De trouses Ahí Como Tony Alves Ya me contará Pero bueno Decirle a Doznar Antes de pasar al siguiente juego Y él sabe lo que digo Menos 7 Estamos en menos 7 ¿Vale? Y él sabe Bueno Venga Vamos al siguiente Y nos iríamos Flunky En este caso Yo voy a dejar los vídeos Para casi al final Nos vamos con Head the Ball Ahí lo lleva Ahí lo llevas Ahí lo llevas Sí Año 1989 Que La verdad es que Cuando cargas el juego Y ves esto Te da la sensación De ser el típico menú Actual Pero nada más lejos De la realidad Ojo cuidado No Sí Claro Este es de la gente De Cibadín El que hablábamos ayer El Master Blaster era Sí Y el Secutor y tal Este está Está muy chulo Está muy chulo Y es poco Fíjate que Hemos visto Ayer vimos el Hopping Mat Hoy hemos visto El Bonzin Redux Y ahora vemos este Y todos son pelotas saltarinas Sí, sí Pelotas saltarinas Y juegos muy Con corte muy clásico Y muy divertido La verdad Y este está muy bien traído También Al nivel técnico está chulo Y muy divertido Toco ya lleva dos puntos Para el baneo definitivo Con lo que acaba de decir Le traduciremos A que le gusta Oye Fíjate tú Fíjate tú Ahora que has comentado Que son de los mismos autores De De Secutor Y el otro Que La estética gráfica Es como que Sabían manejar muy bien El tema de color O sea Sabían Son juegos de fondo negro Pero hostia tío El resto de elementos De pantalla Como que se lucen ¿No? Sí Con las estricas de fondo Y sí El tratamiento del color Lo manejan muy bien Sí El Salvar el color Clash En todo momento No sé si Por algún sistema De máscaras O tal Pero La verdad que sí Y luego vamos a ver Otro de esta misma compañía Que no vamos a desvelar El título Que también hace Muy buen uso del color Sí Juego sencillo Y ya te digo Que la sensación Que me da a mí Este juego Que sí que conocí En la época Aunque para nada Tenía idea De que fueran De los mismos de Secutor Esas son cosas que Como ustedes comprenderán Solo un pequeño grupo ¿No? Estaría atento A esos asuntos En la época Pero que pasa perfectamente Por un juego De los de ahora Flunky Yo lo tengo clarísimo O sea Estamos viendo Cosas que Supongo que Conocerían ustedes O no En la época comercial Y en caso De que no lo conozcan Yo Si yo no lo conociera Yo me preguntaría Si es actual o no Fíjate lo que te digo Sí Tiene ese halo ¿No? De jombrio actual ¿No? Sí Sí Fíjate Y ahora Que tiene una fase No me acordaba de esto Ahora Juan Fíjate Que hace tiempo Que no lo veo Una fase de Shooter De Matamarcianos Horizontal Sí Es una pasada Este juego Es una pequeña joyita Es una pequeña joyita Y fijaros Es del 89 O sea Estaba en Ya en lo más alto Por decirlo así Hasta el año siguiente Hasta el 90 Que sería 90-91 el declive Estaban en lo más alto Sí señor Sí El 89-90 Fueron Bueno Yo más Más el 89 Que el 90 Ya yo creo que Uno de los últimos Gran años ¿No? Ya en el 90 Ya empieza la cosa A flaquear Y en el 91 Ya ni te cuento Bueno Pues muchas gracias Toku Por poner ahí El título Aseka Cyberdyne Qué velocidad De las naves Gran joya No nos comenta Exorcista Yo como saben Estaré encantado Porque hoy Van a salir juegos Que le diré a Flunky Como comenta Toku O algunos de ustedes Esto ¿Por qué? ¿Por qué? Señor ¿Por qué? No lo conocía yo antes Pero en este caso Sí ¿No? Entonces pues les invito Y les agradecería Como siempre Que en el chat Nos comenten Pues si lo conocieron Lo han conocido Posterior En fin Todas esas cositas Que como siempre Le dan un poquito De vidilla Al chat ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos Bote abierto Va a haber stream Menos el miércoles Toda la Semana Santa Con alguna O algunas jornadas Maratonianas Ya recibirán más información Probablemente viernes y sábado Y eso será Para financiar La visita A Retropixel Málaga El fin de semana Del 22 al 24 Bien pues Venga pues vámonos Con el siguiente Y este Que vamos a poner ahora Si no me equivoco Flunky Este ha sido Este ha estado El hiperactif Este creo que ha sido Uno de los que Arnao Ha hecho en su retro semana Puede ser No lo sé No lo sé No te sé decir La verdad Atiende con lo que tenemos aquí ¿Está Flunky o te has caído? Sí Te decía que atienda Lo que tenemos aquí No sabemos si esto es Un clon del Defender No sabemos si esto es Un 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 histeria Del futuro Bueno a ver Es un clon del Defender En toda regla Un homenaje Llámalo como quieras Pero claro Es que ¿Quién está detrás de esto? El Tito El Tito ¿Él? El Tito Jofa ¿Se está cortado? El Tito Jofa Para la revista ¿Era ¿Para qué revista Era esto? ¿Para la Jules Sinclair? ¿Jules Sinclair o Crash? Seguramente Alguna cover tape De esas Sí Una cover tape De estas Entonces Vaya regalito Para la revista Y para sus lectores Y yo estoy convencido Que si no le metió Color y eso Es porque dijo Va esto como lo voy a hacer Para la revista Ni me mero No le meto ni color Ni nada Pero si Claro Diría Me han pedido un juego Lo hago este fin de semana A ver que hago Va esto Venga, ya está, tira O sea Bob MCK Que sí que lo jugó Comenta que es para Sinclair Usen Muchísimas gracias Bob MCK Maravilla técnica Toku 6 de 10 respeto Que troll Es una mezcla de defender Con jetpack 6 de 10 respeto Uno Yo creo que 7-8 Bien, ¿no? A ver Es un juego sencillote Y tal Es un repito Un 7 por lo menos Canaviru Sí, hombre El acabado Jugarlo No es lo mismo Que verlo Es una pasada Es una pasada Fíjate ahí Con esas serpientes Sí, sí Se mueve muy bien Pues no sé El estilo gráfico O alguien del canal De los chatines de Arnau Si nos puede confirmar Si esto se jugó en su día o no En la retro semana Porque es bastante Es bastante carne de cañón Sí Yo no lo recuerdo Es que yo a la retro semana En la retro semana He participado No sé Dos o tres veces O así Y va Por falta de tiempo Y así Y constancia Pues no estoy Haciendo mucho caso Y no llevo No llevo el control De lo que han jugado Y así Eso por ejemplo Si escribiera aquí Si Fred O Miguel Cobo Eso sí Si pilotan Sí Porque yo creo Que participan En todas Que Bueno Saludamos a Miguel Cobo Que ya saben ustedes Que El mismo lo ha comentado En público Que lo operaron De Appendicity Recientemente Y todo nuestro Apoyo Saludo Para don Miguel Vaya Pues sí Que se mejore Que se mejore Oye Flunky No me acuerdo Para que eran Las barritas De abajo De colores Como esa de energía Y tal Eso Que utilidad real Tenía Yo creo Que es de mero Decorado Si no me equivoco Yo creo Que no Que la barritas La roja La verde Y la cian Tienen que tener No sé Una función No sé Si no me acuerdo No me acuerdo Pero yo Diría que es Puro decorado Porque antes Estaban todas A full Ahora están Un poquito más baja Ah no Pues es verdad Sí, sí Pues no me acuerdo El nivel de tinta De la impresora Dice Crabtor Que cabrón Esa buena Esa que apuntarla Los niveles De tinta Pues sí Parece energía Pero no sé Decir No sé No sé No sé si tendremos Una cantidad De fuente limitada O los enemigos En fin Bueno Si vos pensáis Y se acuerda Pues que Porque moverse Como dice ahí Picaro Games Moverse Se mueve Bueno pues Seguimos Seguimos En época comercial Y nos vamos Ahora con un juego Que yo creo Que de este Flunky Los dos siguientes Por el orden alfabético Que vamos a llevar Yo creo que son también Dos juegos Como la espada sagrada Que nadie se acuerda ¿Verdad? El primero que vamos a ver Es de Ice Temple Fijaros el juego Del año 86 Y es un juego Yo creo que es un juego Flunky Muy Stephen Crane ¿No? Si Si Es lo que te iba a decir Es muy Stephen Crane Es muy Starquake Y todo esto Si El Si El típico Jetpack ¿No? Que vas pasando Pantallicas y tal Y este La verdad Que mira Estoy mirando Este Micro Hobby Creo que no se comentó En Micromanía No recuerdo Pero este Yo creo que en España Lo distribuyó Pues yo creo que Zafiro Y hubo una temporada En las Micromanías De primera época Que se publicitaba muchísimo Sin embargo Es un juego Del que nadie Nadie habla Y está Una compañía Como Bubble Bus Detrás de él O sea que no es así Pero sin embargo No sé cuál Y tampoco es Un juego No inventa nada No es un juego Que invente nada Pero Yo no sé Si es merecedor De este ninguno O de este olvido Y sin embargo Nadie Nadie se acuerda De él Hoy vamos a ver Uno de aquellos juegos Que realicé hace tiempo Un especial Que eran Ellos no salieron En Micro Hobby Y hostia tío Hay juegos que Tampoco son de compañía Yugoslava Ni turca Que dice tú Esto no se distribuye En España Hay juegos Que por algún motivo No salieron en Micro Hobby En Micro Hobby No hablo de Micromanía Ni de Input Que era la que te sacaba Juegos así Más alternativos Y no tiene No tiene ningún No sé No tiene ningún sentido Tío Pues no sé Habrá que buscar una explicación Y asociar Y buscar un poquito Asociación A ver si son Distribuidoras Compañías Porque claro Me estás diciendo Que esto se anunció Como la Coca-Cola En la revista Con su correspondiente Pago Por ello Y ahora resulta Que cuando sale No lo comento Menudo timo A ver Sinceramente Yo no recuerdo Si en Micromanía Se comentó No lo recuerdo No recuerdo El artículo Pero Si recuerdo La recurrente Publicidad De este juego Había una página O doble página De Zapiro Y con portadas Ya sabes Lo típico Esos slogans Que se usaban En la época De juega a lo mejor Y este tipo de cosas Con las 4, 5, 6, 7, 8 portadas Las que sean Y tal Y no sé si alguien En el chat Recuerda Que este era Muy recurrente En un determinado intervalo De números En Micromanía En primera En la primera temporada En la primera época Y estoy mirando En MH Google Y no encuentro Este juego O sea Que yo creo Que en Micro Hobby No se comentó Y en Micromanía No lo recuerdo Pero bueno Ya ves que técnicamente Es un juego Que está En detalle El detalle De tener dos tipos De disparos Cuando vamos andando Cuando vamos en la nave Los escenarios Que son Stephen Crown total Vamos El que haya jugado En Fire Luego de Starquake Se estará percatando Al vuelo O sea Que es sencillamente Maravillosa Y aparte Fíjate tú también Que yo creo Que este juego Es un pelín más generoso En lo que se refiere Al respawn De enemigos Cuando vamos Yendo de una pantalla En otra No tardan No salen De manera inmediata Y tampoco salen 800 Que lo mata Y sale otro Como pasaba en Starquake Como pasaba en el Hundra En ese aspecto Es bastante medido Eso Es de un ritmo Un poquito más tranquilo Y yo creo que Yo este sí lo jugué En la época Pero bueno No lo machaqué Yo creo que este Con un poquito de tesón Te lo terminas Te lo terminas En cuanto a dificultad No creo que Que proponga un reto Muy exigente Sí, el mapita La guía Y sin poques Yo creo que es muy asequible Sabiendo lo que tienes que hacer Y teniendo un mapa O haciéndotelo tú a la par Bueno, hay que tener ganas Para ello Pero te lo terminas Sí Bueno, comentarle a Pícaro Games A Doznar Que bueno Pues que aprovechando La disponibilidad de Flunky Estos días Pues lo que estamos haciendo Es una selección Vamos a decir No ni joyas ocultas Ni clandestinas Sino una selección de juegos De los que se habla poco Doznar Y merecen un espacio Si no ahora ya En nuestras TDK Pues si un espacio En nuestras carpetas De pendientes y tal Porque claro Estamos hablando Doznar al igual que en Comodores De un catálogo infinito Y pues eso Lo que dice el Dani Muchas veces Al final acabamos hablando Aquí de los mismos juegos Y no debe de ser así Y entonces pues aprovechando Ya ha subido el programa de ayer Aprovechando pues eso Que podemos coincidir con Flunky Y que me pasó de primeras Un listado que decía Ahí lo lleva Y tú ya Y tú ya Haz lo que te dé la gana Digo hostia Aquí no se ha llevado dos programas Y oye pues ayer lo pasamos muy bien Doznar Ayer estuvimos A la gente le gustó Si es cierto que quizás Ayer pusimos los más rarunos Los más clandestinos Pero quedan Quedan raruneces Que Flunky conoce Y es lo más alucinante Que nos puede hablar de ello En este caso El protagonista hoy es él Como siempre Que viene cualquiera de ustedes Y aprovechamos para eso Muy buenas tardes también Para Yalab Que ya lo tenemos ahí Atento Y oye ¿Sabes qué pasa? Que también podemos aprovechar Que yo agradezco también siempre ¿No? La interacción Y la ayuda Que nos prestan ustedes En el chat Flunky También podemos aprovechar Para si estos juegos Oye pues tuvieron versiones Para el resto de sistemas De 8 bits de la época ¿No? Para Lastram Para Comodores Un día había que hacer Un versus ¿No? De juegos así De los que se habla un poquito Y poner las varias versiones Y ver las diferencias ¿No? Perdóname el inciso Estoy mirando en Spectrum Computing Que cositas tiene este hombre Este tal Tom Prosser ¿Vale? Y quitando uno Que no me suena Y está muy a la A la estela De este juego Tiene cosas muy interesantes Este tipo No tiene una softografía Muy extensa Porque Dos, tres, cuatro, cinco Seis juegos El más famoso Es el Double Dragon 3 Y el Joe Blade 3 Pero tiene cositas interesantes ¿Eh? Un día podíamos Dedicarle Un mini especial Para honrar Honrar la memoria Sí, ya sabes Que es mucho mejor Un especial de eso Que lo estamos Insisto ¿No? Sin despreciar El resto de compañías Que obviamente Son buenas Lo que hacemos Lo que hacemos Siempre Y spoiler Decirle que tenemos Un especial mixto Cuando digo mixto Es que sería de varias compañías Que yo llevo tiempo Spoiler Yo llevo varios días O bueno Varias semanas Anunciando que tenía ganas De hacerlo para Spectrum Hoy me lo ha propuesto Flunky Y digo pues venga Esto para Semana Santa Para esas jornadas Maratonianas de viernes o sábado Pues igual Igual entran Así que eso es un Un spoiler Fíjate tú Es lo que tú comentas Flunky Tampoco estamos Hasta el cuello Siempre de enemigos y tal Yo creo que es más Una cosa de orientación Y de saber hacer Sí De un Un metro y baña De estos que dicen ahora ¿No? Los modernos Sí La palabrita de Marra Sí Muy bien Pues muy buenas tardes Para Macarra Que ya lo tenemos ahí atento Ahora nos vamos a ir con otro Que yo creo que este Sí que es más conocido Incluso me consta Que este no es Por decirlo así Exclusivo O que saliera simplemente Para Spectrum Y ostras Pedrín De este tampoco se habla nada Y esto para mí es una maravilla Al alcance de juegos Que me permita la comparativa Gráficamente a la altura De cosas de Jarlaxe Sí Muy Ultimate Este es que Maca Este es del bono de Steve Turner Claro Y es un isométrico Muy adulto Muy ¿No? Muy complicado Yo en su momento lo tuve Me gustó mucho Pero claro Este sin guía También telita Es un poco muy complicado Pero tú te ponías esto Y el diseño de pantallas Y tal Ya se te hacía Los jefes de escuela Sí Sí Este tío era un Era un crack Era un genio Era un verdadero genio Y luego bueno Pues a nivel de gráfico También es muy Es muy chulo Y sí Es un juego muy adulto La verdad que Sí Y bueno Estaba este El Magnatron Y el Quazatron ¿No? Que no sé si Esta es la primera parte Y el otro la segunda Nunca lo he sabido No Yo tampoco sabría situarlo Cronológicamente Pues ahora te lo digo Porque tengo abierto A ver Eh Quazatron Es Esta es la segunda parte La segunda parte Es esta Mira Popem Sí que dice Parece que hay hoy Fijación ¿No? Con las pelotas rebotando ¿No? Que también daría Trailblazer Action Reflex Para hacer un programa De pelotas También nos da El catálogo De Petruntela Ay perdón Has puesto el Kinetic ¿No? Sí Joder Estaba hablando del A mí cuando has dicho Isométrico Digo bueno Pues déjale Vale perdón 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 Es que me he liado Sí Kinetic Vale vale No he dicho nada Sí vale Joder Vaya ida Deben ser las horas Sí Nada Este es de ¿Quién estaba detrás De este juego? Es Firebird ¿No? Sí 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 Vale vale Pero vamos que me dice Que yo cuando has dicho Lo de Steve Turner Me lo he comido Con papa también Ah vale vale Pues nada Yo es que me había Bueno Spoiler Es un spoiler Ya sabemos Cuál es el próximo Vale vale Este es Es un juego Pues sí De pelotitas ¿No? Muy Starquake Muy tal Y también es de esos Que no No se habla No Y técnicamente Cuidado Sí Es una pasada Es una pasada Técnicamente Fíjense el detalle De nuestro personaje Bola O como lo quieran llamar Cómo van girando Esa especie de alos Que nos recubre Y lo que está en el centro Que se va moviendo De izquierda a derecha Que no hacía falta Y son Insisto Son esos detalles Que dice tú No era necesario Y has perdido el tiempo En esto ¿No? Ahí donde se Yo creo que ahí donde se ve El mimo y el cariño Que le ponían los programadores Antes de Antes ya de Como se suele decir En la bruja.com El mimo que le ponían Al diseño de cada uno De los detalles De su juego Sí En los detallitos Sí Mira lo que está diciendo Bob Pensick Que es Tekinetic Que le parece infravalorado En su época Totalmente Sí Sí Es un juego Pues yo que sé Que no caló No me preguntéis ¿Por qué? Porque es inmerecido O sea Realmente Es una pequeña obra de arte ¿No? Y para mí le pasa Para mí le pasa Igual que al Netherworld Tanto Hewson Y tanto rollo Y al Netherworld Tampoco se habla mucho Tampoco se habla No Y fíjate que A la gente De Micro Hobby Que tengo aquí Delante de la crítica Tampoco les gustó Tanto Tiene Fíjate Tiene Dos 6es Dos 7es Y dos 8 ¿En Micromanía O en Micro Hobby? En Micro Hobby Un 7 en edición Un 8 en dificultad Un Estoy leyéndolo al revés ¿Vale? Un 6 en sonido Un 8 en movimientos Un 7 en gráficos Y un 6 en originalidad Joder Algún detractor Que me hagan la envidia Los detractores También existían En las relaciones Porque Esas puntuaciones Para este juego Ya me dirá usted a mí Ya Sí, sí, sí A mí me parecen injustas Pero bueno Totalmente injustas Eso sería porque Saldría en las mision A la par O alguna cosa A saber Algunas cosas Pero vamos O no invertían en publicidad Directamente Aunque yo creo Yo recuerdo Alguna página De este juego No sé Pero bueno En todo caso Ya les digo Que Kinetics Como ven gráficamente Es una maravilla Y también Insisto Cuando se enfrenten A él No van a tener Ni puñetera idea De qué hacer Pero No es tampoco Un comando No es tampoco Un juego de nave Les va a permitir Un poquito Explorar al principio Verdad flunk Y descubrir escenarios Que eso Muchas veces Pues era lo que Nos dedicábamos Básicamente En las primeras partidas Que nos venían En la TDK De turno Y oye tío A mí me gusta Me gusta Y sin embargo Ya ves pues eso Que lo tenemos que sacar Del cajón Del olvido Y netherworld También Yo creo que Podría estar En esta serie O ayer y hoy O ayer y hoy Perfectamente Muy buenas Para contestarnos Detractor Buen nombre Para un juego No si Al detractor King Habrá que hacerle Un juego Algún día Claro Bueno Ahora si Flunky Ya como ha hecho El spoiler Cagar Ahora si Que nos vamos Con el magnatron Y ya no hablo Es que tenía yo Cargado el RZX No se Se me ha ido Una posición Ya se me ha ido La olla Hablando El efecto Este en el menú Que tampoco Era muy necesario Se lo curraron Tela Este efecto De Muy en plan Demo Este es Isométrico Ahora si Te puede Estirar Si Vale Vale Si No Si Ya lo he dicho Antes Yo Estos juegos Estos juegos Que ya me Recuerdan Salvando Las distancias Por el tema Isométrico A Los fake Ya de ultimate Con el bubbler Y eso A mi no No me hacían gracia Flinky No te gustaba No yo este lo cargue un ratito Y se acabó Nunca Nunca más se supo Porque me encontré Después con esta Con esta parte Y digo Pero what the fuck Que hay que hacer aquí Claro Es lo que decía yo Que sin una guía Que era un juego Como más Para un público Igual un poquito más adulto Y sin una guía Pues era bastante Complicado Que sabe Saber que hacer Y así Yo este si lo jugué Y creo que hay una guía En micromanía Y estuve jugándolo Pero es complicado Es un juego complicado Pero bueno Es que tampoco se hablan De estos títulos De Steve Turner No se hablan tanto Siempre que hablamos De juegos de Steve Turner Nos vamos a Al Ranarama Al Al Dragon Torque Y tal Pero estos están Como un poco más olvidados Tanto este Como el Como el Quazatron El Quazatron Era el que tenía Que ir Desactivando bombas Pues yo me acuerdo Pero creo que sí Sí Porque también tenía Una perspectiva Isométrica Y tal Y esos juegos Al final Independientemente De que yo tenga No voy a decir Aversión Pero que no Ya después De haber jugado Nightlord Y Hedover Hill Y Batman Y esto Y tal Al final Yo pues no No es que le cogiera Versión Pero los isométricos Pues no No era lo que yo buscaba Yo buscaba Unas formas directas Claro A lo mejor Un Gunfry Se seguía cargándolo De vez en cuando Por el tema Del vaquero Y el tema De tal Pero Estos juegos Que no era Claro No era tu estilo No, no, no Para nada A mí sin embargo Sí me gustaban Y mucho Además Sí me gustaban mucho Y tú este Te llegó En su momento Con algún tipo De instrucciones O con algún tipo De premisa De decir El que te lograba Pues mira Tienes que hacer No, no No, no Que va Que va Que va Este me lo pasaron Pues en la TDK clásica Y bueno Perdona Yo desde aquí Quiero reivindicar a Bass ¿Vale? Todo el mundo habla De TDK Pero yo era de Bass ¿Vale? A mí me lo pasarían En una TDK Pero yo lo grabé En una Bass Y la Sony también ¿Por qué no? Sí, bueno También eso es Entonces Sí, nada Este me lo pasaron En una cinta Y búscate la vida Y lo que pasa Es que Sí creo que había Una guía En Micromanía Y estuve Jugándolo Me gustó bastante Pero no No lo llegué a terminar Ese es otro De los pendientes Que tengo Bueno También muy bien visto ¿No? O pensé que Que comenta Que no es un isométrico Nailor Sino que sería un isométrico Un magiroscope ¿No? O Marvel Sí, bueno Se lo compramos Se lo compramos Bueno, pues ya te digo yo Pero, hombre También hay que reivindicar La figura Del Simber Que te grababa La cinta Y cuando iba a su casa ¿No? Lo típico ¿No? Echaba en la tarde Pues mira Este me lo graba Este no O grabame la cara entera ¿No? Y al menos te explicaba ¿No? Tenía una especie De conocimiento ¿No? De lo que había que hacer Y eso siempre era De agradecer Tío Sí Ese papel era el mío Ese papel era el mío Sí A mí sin más Me pasaban la cinta Toma Grabate lo que quieras Porque yo no dejaba Que me grabaran No me gustaba Porque yo prefería Grabar todo con copión Era muy tiquismiquis Para eso Bueno Seguimos dentro De estos entornos Isométricos Y nos vamos con Mantronics Y oye Lo mismo que te digo Que el de antes Y el Quazatron Tal si lo jugué Yo esto no lo había probado En mi vida, Julio Me ha llamado muchísimo La atención Sí Este sería el primero Hoy que digo What? Bueno Es que este juego Pues yo creo que En Micromanía Tampoco se comentó En Micro Hobby no Pero sin embargo También estaba En En las publicidades Este No recuerdo Quien lo distribuyó En España Tiene una portada Horrorosa Pero Cuando digo Que la gente lo vea La portada Que sale así Como un androide Con un planeta Por detrás Y cuatro caras De cuatro malvados Que es horrorosa La portada Y Zafi Chip Estoy mirando ahora Lo distribuyó Zafi Chip Y en En las Micromanías También Era una publicidad Muy recurrente Junto con otros títulos Pero es un juego Que pasó Sin pena ni gloria Y como No sé Estuvo siempre Como arrinconado Y bueno Es un Filmation Del montón Pero bueno Tampoco está tan mal Y me apetecía traerlo Por eso Porque la gente No 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 lo conoce Mira Dice Dozenar Que es un isométrico Pero no le cejaba Para paredes Sí Es un Es un juego isométrico De Segunda división Pero Bueno No sé Yo en su momento Sí que lo jugué Era más OST Que otros Y tal No recuerdo exactamente Que había que hacer Pero No No Lo he traído por eso Porque Entiendo que es un juego Que no No se conoce Absolutamente nada También te digo Aunque si veis También te digo Que nuestro astronauta Es más Más feo Que pegarle a un padre Tiene Tiene más Tiene más cara Para cuatro pecuosos Parece el personaje Del hidroful Que lo han pasado Por la prensa ¿Verdad? Madre mía Sí De todas formas Si Si Veis la La portada La carátula Y tú también Juanja Si la ves Si le echas un vistazo La recordarás De alguna micromanía Te tiene que sonar De típico juego Como comentábamos ayer Carátulas de mierda ¿No? Sí 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 Pero es que estaba Ya te digo Que era muy Muy recurrente La publicidad De hecho Te la voy a pasar Por el interno Para que la veas Vale ¿Por el Telegram? Sí Por ahí mismo Comentaba Toku Que no conocer Yo no conocer Y estoy convencido De que yo esto No lo he llegado En su día Ni a cargar Y a posteriori Yo si he visto Una captura De este juego Se me ha pasado Por completo Vamos a ver Tampoco se crean ustedes Que le he hecho fiesta Decir Decir que es de Probe Ah de Probe Miguel Cuidado ahí O sea Que no es de Cualquiera Pero bueno No sé si sería Uno de sus primeros juegos Porque está Yo creo que Muy por debajo Del nivel legalidad Que daba esta gente Pero Pero Sí Bueno pues Toku Dice que Tiene buena pinta Y seguro que Al igual que ayer Pues tomará nota Y yo supongo Que más adelante Pues ya nos contará La sensación Que no es la misma Verlo aquí Alguien que sabe Jugarlo En una partida grabada Que jugarlo Y comentarnos Pues si Le ha gustado Y tal El autor Dominic Wood Hizo 1942 Para Spectrum Dato que nos proporciona Bob Ensi Que hay amigo Mira pues Mira pues Eso no lo sabía yo Pues Dos palos muy distintos Tocó este señor Pues sí Pero este Bueno El 1942 Es del 86 También Yo creo que Es anterior a este O del mismo año Porque Es del mismo año Pero no sé Si No sé cuál será Esto es del 86 Probso Bueno Y lo tienen Y mira Y este señor También tiene un juego Que es así También un poco olvidado Que es el Cosmic Es olvidado Pero yo creo Que ese también Hemos jugado Todos Si Este juego Es de micromanía De la empresa Micromanía Nueva revista Y si Está 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 divertido Es un juego De sencillote Pero se ha divertido Muy bien amigos Pues Pasamos al segundo Mientras que nos comenta Picaro Games Que parece un esquiador Que se ha dejado Los palos Y lo esquí Hombre Es que lleva Este no iba a pasar frío Con una filomena Arrastrando los pies Como nuestras madres Cuando limpiaban el parque Muy bien Vamos al siguiente Que también es de la época comercial Un género que a mí me gustaba mucho Un género que dicen las malas lenguas Doznar Que lo movía mejor el Z80 Que el procesador de Commodore Y hablamos de juegos vectoriales Tipo Star Wars Y en este caso Pues tenemos aquí Este magnífico Para mí Flunky Starstrike 3 Canelita fina Esto es canela fina Si Esto es Son palabras mayores Hay que ver Lo bien que mueve el espectro En este tipo De gráficos vectoriales Incluso con colores Y tal Como están viendo Este es el primer juego Que viene un espectro Corriendo Anda Si Me lo puso un amigo Porque a mí me encantaba La recreativa de Star Wars De hecho si algún día Me toca la lotería Me gustaría comprarme La recreativa original De Star Wars Que está súper Muy difícil de encontrar Y está súper cotizada Sin embargo han sacado Hace poco Perdóname El Off topic Han sacado Una empresa americana Una réplica Así como En plan pequeñito De la máquina Lo que pasa es que Si la traes de Estados Unidos Y tal Se te sube a la parra Sin más Era 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 mi arcade favorito De los recreativos Y como Este amigo mío Lo sabía Pues decidió ponerme Este juego Como primera Como primera opción Me quedé flipadísimo Me quedé alucinado Se mueve Muy rápido Además Y bueno Recomiendo a la gente Que Si pueden leer El artículo Que le dedicó La retro game A esta A esta empresa Real time Y hablan De Cómo crearon Este juego Su segunda parte Y demás Está muy interesante El artículo Le damos un abrazo A Toku Que se nos marcha A currar Ya lo verás En diferido Y le damos La buena noche A muy buenas tardes Viciados Muy buenas Juan G El bueno De Neotech Y un saludo A la gente De Discord Que saben Que este fin de semana Por motivos propios Pues ni he disfrutado De las carreras Ni he disfrutado De los De la Seto Corsa Ni nada Pero bueno A ver si a partir De la semana que viene Mis disculpas Podemos Podemos estar Podemos estar Este juego Es una maravilla Y nos comenta Donar Si los creadores De Star Wars Fueron avisados De esto Bueno Ni de esto ¿Verdad? Ni de Starion Ni de después Del Star Strike De la segunda parte Ni de nada Fueron avisados En la época No creo Esto es una fusilada En toda regla En toda regla Además Y Pero es que El lore Es curioso Porque Cuando Atari Saca Don Mark Saca la versión De Atari Para Spectrum Que no está mal traído Tampoco ese juego Pero a mi sin embargo Me gusta más este Si no Si Fíjate tú Los detalles De la estrella de la muerte La incursión O sea Es que una fusilada De Star Wars Completamente Pero completa Pero completa Yo creo Es que incluso Bueno Estas naves Las que están En la primera fase Hay alguna que no Pero Estas En la delgada Línea roja Ahí diría yo Si 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 Y Y nada Y es muy Además Es que es muy Trepidante este juego Es muy Tiene 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 mucha acción Y No sé Y es muy jugable Además O sea Es maravilloso Este está en mi top Pero si Si o si También También real Es una compañía Que a la chita Callando Apostó duro Por juegos Que quizás Eran arriesgados Para un espectro Y yo creo Que con eróticos resultados O sea Que no le salió mal La apuesta Si Se le daba bien Programar Vectores Estas cosas Bueno Pues Que se vea Neo el programa De ayer Que no se vaya En el de hoy Aunque yo sé Que en breve Se va a ir Porque empieza El Barça Yo lo sé Pero yo estoy aquí Con Flunky De maravilla Y ya iré Ya irán ustedes Actualizando el carrusel deportivo Porque ese TXT Neotec Va a echar fuego Va a echar fuego De las maravillas Que nos trae El amigo El amigo Flunky Juegos que creo Creo Parece Como diría Resperu Que con esto del Z80 En Astran Se disfrutaban muy bien Pero yo después Probé algunos en Comodores Y oye No es que sean lentos De reventar Pero no es lo mismo Que un Spectrum No es lo mismo No El Spectrum Este tipo de juegos Los movía más rápido Sí Y se nota Se nota Se nota Si tú pones esto Un juego de estas características En Comodores Y no es lo mismo Que a lo mejor Que un Astra En un MSX Sin desmerecerlo Pero sí que es verdad Que se nota Se nota un poquito Muy bien Mira Flunky Antes de irnos ya Con los que queda Por el analfabético Vamos a quitarnos De en medio Sin peyorativismos Los dos vídeos Que tenemos Y el primero Que vamos a poner Se llama Frontiers Yo este juego Que es de Zafiro Atiende No lo conocía Y por tanto También me ha llamado Muchísimo la atención Hablas del de Ah este Sí Es que esta es una Bizarrada Elegante Pues nada Pues cuéntame Porque yo este juego Ni con un palo Pues este Sí Es otro Isométrico Del año 88 Y lo he querido Traer No por Su calidad Porque bueno Tampoco está tan mal Pero es que es un juego Que no conoce Ni el tanto Entre ellos Está Entre sus creadores Está Javier Fáfula Que yo creo Que este es uno De los que terminó En Piro Estudio Y Bueno Javier Fáfula Además yo creo Que estuvo detrás De desarrollos Como Mitchell El Reshard Y todos estos Y nada Pues es un isométrico Que a mí me recuerda Mucho Al Marcianoid Al Marcianoid La lengua Sí Y Y nada Y Yo creo que No sé si No recuerdo Su edición física Este No se comentó En En ninguna revista No sé tan siquiera Si se publicitó Este sí que pasó Desapercibido Desapercibido Y a mí me cayó En la época Pues no me preguntes Por qué Pero vamos Me acuerdo de él Y lo jugué Qué trolete Qué trolete Doznar Que claudica Por un lado Pero mete la puya Por otra Con el solito Madre mía Y el cómodo Menudo Menudo Siempre está hecho El bueno De Picarovic Bueno pues Ya me contarás Tus experiencias Con este juego Porque Ahora van a ver Que esto rezuma Marcianoid Por todas partes Pero Ahora miras tú En tu herramienta mágica Si esto salió Para En Microchobi Pero a mí es que No me suena este juego Ni de haberlo visto Flunky No Este Este no No recuerdo A ver lo voy a mirar Pero Ah no Si 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 salió Si Mira pues se me dio la pata Si salió Si Salió en el número 177 Mira pues si Es un juego Es un juego raro O sea Un juego Yo creo que Al igual que La espada sagrada Que está también ahí En el limbo De los olvidados Yo este no lo conocía Pero también me parece Una pasada Que una compañía española Te arriesgue con este tipo De gráficos Con este tipo De motores Firmation Si Y no está mal Además gráficamente Este juego No No es una maravilla No nos vamos a engañar Pues Como el Mantronics Pues son juegos Pues eso Pero no está mal Tampoco Este Ya han ganado un poco más Para albañiles Han hecho ahí un medio murete No llega a pared Pero bueno Pero no está mal El personaje es muy Además tiene mucho carisma Es muy simpático Creo que también se manejaba Si no recuerdo mal Un dragón O algo así Podías cambiar el personaje No me acuerdo bien Porque hace mucho tiempo Si tenemos A la izquierda Tenemos el robot Y a la derecha Tenemos el dragoncillo Eso sí Podías alternarlo Creo yo No recuerdo bien Y mira En En Micro Hobby No lo tratan tan mal Le dan 3 8 2 7 Y un 6 En la originalidad El 6 Así que en adición Le dan un 7 Va Era Si Es un Martiano Y se en toda regla Quizás igual Un tanto anodino En cuanto a A jugabilidad Y tal Pero bueno Yo creo que este juego Te caía en la época Te lo regalaban Y tan mal Sí Y aparte se agradecía mucho Estos textos en castellano Con lo cual uno pudiera entender Algo De que iba la vaina O del objetivo O de que era lo que Esos elementos que tenemos In game Cuando te acercas Yo creo que eso también se agradece Y oye A lo mejor Le dan más Si te cae En la época Mira Dos nar Comenta que es más Más que isométricos Perspectiva caballera Sí Bueno Yo entiendo Es que les llamo a todos Así que meto la pata Pero digo isométrico Para Sabes Para que Se sobreentienda Y bueno Luego cada uno Pero sí Es curioso Y Sí Y nada Y este lo quería traer Por eso mismo Porque Bueno Esto no Has comentado No No lo conocías Yo no Yo no Para nada Para nada De hecho Estoy convencido Que en el año Que saliera esto Yo ni lo he traído A la serie anual Pues 88 Que siempre traía Todos los arcades Y todos los españoles Y yo estoy convencido Que esta es la primera vez Que lo pongo en el canal Pero fijo 88 Pero fijo Año 88 Claro No No Es que Lo que pasa Es que estos juegos Que Como la Atari Lynx Tío Que Que nuestros personajes O sea El área de juego Es pequeña Y si le añades Unos personajes El propio Y el entorno Tan grandes A mi me agobia Tío Tener O sea No saber exactamente Hasta que me muevo Que me voy a encontrar Por ahí Me agobia un poco Tío Sí Bueno Es 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 parte también De Claro Las limitaciones De la máquina Tener un área Reducida Y en ese No es tan Tan reducida Como por ejemplo En otros Como el bubbler ¿No? Sí Bubler Me viene a la cabeza Que igual Me agobia muchísimo Sí Sí El no controlar Que hay un poco más allá ¿No? Pero bueno Ya tenemos ahí a respergo Con los muñecos Con travieso Muy buenas para Benedictine El que nos comenta Que le parece genial El uso del color Perspectiva Y diseño a nivel Dirección de arte Es tremendo Nos comenta el área Sí Sí No está mal Sí Bueno El siguiente que voy a poner No va a sonar Porque es un vídeo Robado a un ruso Y esperemos que no tome represalia Dios nos libre Y es el Alien Evolution Yo como diría El toku que nos ha dejado Yo no conocer tampoco Y estoy mirando el gameplay Esta tarde Flunky Y me ha dejado un poco Con el culo torcido Este juego De Hostia Pues este también Tiene que molar Pues este es otro De esos también Súper olvidados Y además es que Es de Toda una señora Gremlin Graphics Sí Así que al oro Y fue Mira tengo aquí abierta La crítica de Micro Hobby No gustó mucho ¿Vale? Este no gustó mucho Ya sea un isométrico O un Filmation O un caballera Llamadlo como queráis Bueno Es modestito Pero bueno Tampoco está tan mal Y sin embargo No caló No caló La verdad Este no caló mucho Y es también Que viéndolo así Tiene un aire Vamos a decir Un aire Al hormigas Sí Es lo que te iba a decir Este tiene un aire Al hormigas Bastante Bastante alto Sí Bastante grande Sí Y yo no sé Este en su momento Si lo jugué Y lo jugué Bastante Y a mí A mí me gustó Ahora no recuerdo exactamente Qué es lo que había que hacer Pero Pero vamos Es un Es un juego Que también De los que no No se habla nunca También te digo Viendo el gameplay Porque no tengo ni idea De este juego Y viendo todos los indicadores Que tenemos ahí en pantalla También tiene pinta De juego No voy a decir adulto Porque sería una sinverada Al final lo jugábamos niños Pero un juego Con Con una O sea Con un objetivo Donde hace falta manual Sí Porque si no Te das cuatro vueltas Si tu muñeco puede disparar Pues te cargas todo lo que se mueva Que era lo que hacíamos en la época Y no ibas a hacer nada más Entonces esa es la pena De estos juegos Sí claro No saber que Muy bien que hacer Y tal Estoy leyendo aquí Hay que eliminar a los invasores Con el pequeño inconveniente De que los alienígenas evolucionan En muchos segundos Convirtiéndose cada vez En seres más peligrosos Bueno En la En la En la review de Microjoven No te cuentan muy gran cosa Un poco el argumento Y así Pero sí Sin saber muy bien Qué hacer Era de estos Que empiezas a dar vueltas Y pues eso Hay que echarle tesón Lo que hemos hablado mil veces Tesón Investigar Y bueno Y tener paciencia Y enganchar Y se acuerdan De los ángulos de los ejes Que definían Perspectivas Geométricos En fin Que cateo bastante Como muchos de nosotros Y Enfangamos mucho Con los Rotrins Que son los niños de ahora Le da un Rotrins Y La que te puedes liar Muy buenas noches para Juan de 30 a 50 Ya lo saben Autor de los Overlay Y de todas las decoraciones Que adornan Nunca mejor dicho Este canal Muchísimas gracias Como siempre Juan de Mike VK Mira que piropazo Nos da el amigo Mike VK Que comenta Saluditos Juan G y Flunky Y chat Menudo TXT me voy a dejar Para las vacaciones Nos lo dice un gran Si Mike VK Debe tener la libreta Ya De 500 páginas Por lo menos Tremendo Si señor Pues un saludito Para Mike Que no pase hambre STXT Ni que yo me entere Buenas noches Por cierto Para Soco Drop Pues ya te digo Que el de antes Y este Yo no lo jugué Julio Ni con un palo Pero este si lo conocías No Tampoco No Tampoco Tampoco Yo Tampoco Lo conocías No 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 Este y el anterior Se pasaron De Se me pasaron A mi De tu radar Completo Si Pues este Sale Comentado En la Micro Hobby 148 Que eso será Imagino El año 87 Puede ser 86 87 Supongo 87 Es del 87 87 Bueno Pues con el paso De la moto Solo faltaba Nos vamos con Ya con la recta final Y nos vamos con Stranded 25 Nos vamos de nuevo Con Bob Smith Bob Smith Que para aquellos Que no vinieran ayer Es un autor Que estuvo ayer Presente Y lo va a volver A estar hoy Y aquí tiene Este Stranded Que no Tampoco jugo yo A esto en mi vida Frunki Lo siento Joder tío Pues apúntatelo Porque este es De los que te van gorila Yo mismo me autoapunto Si Este Este Bueno Yo de hecho Yo de hecho Ya Después de lo que me dijiste Ayer Que no conocías El 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 rectángulo VHB Y Salió otro También de Bob Smith Que ahora no recuerdo Creo Bueno Salió el del caballo El Black Horse Y bueno Este también Te lo tienes que apuntar Porque Este te va Ayer Los tres o cuatro puzzles De ayer Ya tengo Merienda Mejor que las torrijas Si Este es un Humphrey Pero a la inversa En vez de pintar Vas destruyendo Ladrillos Hasta buscar la salida Y Tiene un componente Es un juego Tipo puzzle Muy bien traído Muy Con Bueno Bob Smith En pura esencia Con un acabado Brillante Y Y Muy 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 divertido Y también Ya en determinados niveles Hay que darle vueltas Al coco Si Hay que darle vueltas Al coco Y al contrario De alguno de los juegos Que vimos ayer Flunky Me estoy dando cuenta Que aquí tenemos El tiempo Y hostia Miro el tiempo Miro O sea Como es una partida grabada Intento analizar Como pasar la pantalla Y Y me da miedo Como va esa barrita del tiempo Si si La barra del tiempo Va 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 rapidita Si aquí Si te paras a pensar Lo tienes jodido Si Tremendo Hombre Le saludamos por ahí A Darklaus Muy buenas noches Darklaus También tengo una cosa Viendo la estética gráfica Mola un huevo esto Si si Es muy bonito El juego es muy bonito Y ya te digo Que está hecho Con muchísimo mimo Y muy bien pensado Las mecánicas Están muy bien pensadas Los elementos que salen Que si estas flechitas Que van girando Los interruptores Ahora esta pantalla Que vamos a ver Que se van deshaciendo Las baldosas Estas son de Tres movimientos Las otras son de uno Está muy bien Está muy bien Si 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 Cosita manteca de la buena Como les dije ayer Estas manteca De la muy buena De la muy buena Como diría El amigo El amigo Aquí mantequita Siempre de la buena Tenemos también Estamos viendo Esos elementos móviles Tenemos que aprendernos No flunk Y como esas baldosas Azules O de X color Al igual que pasaba Que te digo yo En juegos como Jumping jack flash No de amiga Pues cuantas veces La tenemos que pisar Para que pongan el color O en este caso Desaparezcan O sea que cuidado aquí Y no quedarte Claro Y no quedarte Atrapado Como se suele decir Atrapado Atrapado Eso es Si está muy muy Pero que muy bien pensado Este juego A nivel de mecánicas Está muy 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 bien pensado Es muy Fíjate esta fase O sea Es que fíjate tú O sea aquí Como dice por ahí Mike VK Aquí hay calité Espectrumera Calité Espectrumera Que no es la que nos brinda Skype Así que vamos a llamar De nuevo a flunk Y porque Bueno bastante aguantar La llamada por cierto Pero bueno Lo volvemos a llamar Con el Skype Maravilloso De la galaxia Y a ver si Y a ver si lo recuperamos Venga no importa Flunk Seguimos Un clásico Comenta Bueno Pícaro Games Y Benedictine Que están hablando De su época Mozas Con los estudios Y tal Pues ya saben Que aquí pueden ustedes Hablar de lo que quieran Siempre con respeto Y cariño En el chat Pues nada Tomar nota Fíjate que cuando yo veo Estos cuadrados Sabes que juego Se me viene a la mente Flunky ¿Cuál? El Motos Tío ¿El Amotospad? No El Motos Ah vale Vale Si El que también está Que hay versión Arcade Puede ser No El de Correcto Correcto Tío Se juega Con esto Con esto Cuadradito ¿Verdad? Se sea A nivel estético Recuerda Así Ahí Ahí Con el Lilo Lilo Como dice El bueno De No Bueno Pues Tenemos Tenemos Cuerdas Para rato Y seguimos Con la letra S Si No Tiene Nada Que decir Sobre Este Pasaría Al siguiente Bueno Comentar A la gente Que se lo Vaya A descargar Que Que Tenga Presente Que Este Es el Stranded 2.5 ¿Vale? Porque hay otro Stranded Anterior También de Bob Smith Del año 2005 Que es Stranded A secas Es un poquito Más Sorsete El juego Este es Stranded 2.5 Como mola Que los autores Saquen esos 2.5 Esos Redux ¿Verdad? Si Eso es Es una Es una versión Mejorada De la anterior O una segunda Parte O llámalo Como quieras Pero Lo mola Lo mola Todo Si Muy bien Pues venga Pasamos al siguiente Y nos vamos Con Sandbucket Otro juego También Raruno Raruno Pero Que Independientemente Que los Simmers Nos cometen Ahora Si lo Conocen O no Lo Conocen A mi Esto También Me parece Como el Que acabamos De ver Antes Que yo Me apunto A mi Mismo Este Sandbucket Una Pequeña Masterpiece Si Si Además Este Este Está hecho Con el Si no me Equivoco Con el Nirvana Y es Del amigo De Hubs Creo Que es Si no me Me equivoco Lo confirmo Ahora Pero Este es Una pequeña Maravilla Plataformal Maravilloso Y muy Desconocido Diría yo Si De hecho Fíjate tú Que el Ingobernable Lo que le faltaba Son esta Cantidad De títulos De nueva Hornada Que oye Pues Hay años Verdad Que Son tantos Los títulos Espectrumeros Que salen Que al final No hay huevos Primero De enterarse Y segundo De probarlos O de jugarlos Pero El motor Nirvana Que seguramente El amigo Arnau Le haya hecho Especiales Varios No sé Si es más o menos Desconocido Para la gente Que nos está Viendo hoy Pero Vista el Espectrum Como están Ustedes Viendo a nivel Gráfico Con unos detalles Y unos colores Que lo primero Que piensa El usuario Medio Sinver Espectrum Es Joder Tío Esto no se Hacía en mi Época Estos colores Estas maravillas ¿No? Si Si Bueno Es que yo Por experiencia De gente Que No digo nombres Porque bueno Tampoco Mira el caso Y ni me acuerdo Pero hay gente Que dice Esto es Espectrum O esto funciona En un Espectrum De verdad Si si Esa es la Lo primero Que te viene a la cabeza Pero esto Me está estimando Esto es un astran Pero luego La siguiente pregunta Es Pero esto funciona En un Espectrum De verdad Como si Si como si fuera Ruso O alguna movida De esa Una característica Especial O algo así Como aquel Espectrum 256 Que Sabes Esa es la siguiente Pregunta Pero funciona En un Espectrum De verdad Si si Además Fíjense Flunky Fíjense Que se fijen Los muchachos En el nivel De detalle Que tiene Nuestro personaje Y animaciones Y los shimbers Cuidado ahí Es que una maravilla El personaje Es una cosa Muy rara Parece una hamburguesa Con ruedas Es algo muy extraño Pero Está La verdad Que es un juego Que está muy divertido Si Es un Plataformas Clásico Donde tenemos Que encender Las bombillas Y hay que hacerlo Rápido Porque si Te fijas Se van apagando No sé si el apagado Es aleatorio O según Yo creo que es aleatorio No me acuerdo Si era aleatorio O tenía una Razón de tiempo No recuerdo Dice Mike Dice Mike VK Que son Preguntas Totalmente Pertinentes Que parece Anstra Yo no digo Que no sean Preguntas Que estén Fuera de Claro Yo creo Que al igual Que Mike VK Todos nos lo Preguntamos Si Claro Todo el mundo No está al día De estas cosas Y Alguien que no sabe O se le ha escapado Que es el motor Nirvana Ay que se corta Pero que me están metiendo aquí Un juego de Aster System O Me está estimando Si 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 Bueno pues Esto era lo que había Si si Esto no me está Estaba Esto era lo que había Y mejor dicho Esto es lo que hay Juegos que Si ustedes no conocen Que si Neotex Que Como le llegan a el A gustar estos juegos Yo ya lo se Y Flunky también Y por eso Permítanme que One more time Pues le de la gracia a Flunky Por permitirnos Acceder O bueno O pasar un buen rato Con nosotros De par de horitas Y llegar a conocer Estas cosas Que insisto Pues a el mismo Como nos ha confesado Al principio Se les pueden pasar En algún momento Y oye El TXT Ya sabemos todos Que está bien nutrido ¿No? Por lo que ven aquí O ven en otros canales Pero a veces Pues si Pues gracias a Dios Todavía hay cosas Por descubrir Flunky Este si Lo conocías Si este si Este si Te sanaba Este si Este si Pero bueno Muy divertido Muy divertido Y sobre todo Yo creo que El Sinver medio Espectrumero En ocasiones El hecho de cargar Un juego Que tenga esta estética Ya de entrada Yo creo que Y me incluyo Nos gana por ahí El que Perdóname El hecho El hecho De que un juego De nueva ornada Sobre todo Nos sorprenda A este nivel Gráfico Yo creo Que es de los Que primeros Agradecemos Y aparte De lo primero O sea Lo primero que nos hace Es decir Yo este lo voy a jugar Más porque es bonito ¿No? Si claro Si si Y aparte que ya Un juego Te sorprenda Por X razón A estas alturas De la película Pues ya es muy Es muy meritorio Esa vuelta Que se le da Por decirlo así A la máquina ¿Verdad? Si Si A la mente Me viene ahora Por ejemplo El Que no lo he incluido Porque bueno El más conocido Que este Pero el Snake Escape Es una barbaridad De juego A mi ese juego Me pareció maravilloso Por 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 Originalidad Y tal Y entonces Siempre que Que te cuentas Con un juego Que te sorprende Por X razón Se agradece muchísimo Claro Si señor Bueno pues recuerden Sam Bucket Motor Nirvana Y un juego Que como ven Pues es muy divertido Sencillote Adictivo Y con el que A buen seguro Que van a Van a pasar Bastante buenos ratos Bueno vamos a volver Insisto Seguimos por orden alfabético Vamos a volver A la época comercial Y nos vamos a ir Con el que yo denominaba Flunking El juego del gusano ¿No? Que creo recordar Que no solo en Reino Unido Sino aquí en España O bien porque lo trajera La carátula No recuerdo Algún concurso Se hizo A ver quien Tipo Camelot Warrior A ver quien se lo acababa Antes y tal Y hablamos del Briggler Cuidado ahí Si 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 Ese también es un juego Aquí no es tan conocido Yo creo Yo este si lo jugué En la época Yo este si lo jugué En la época Y me resultó muy divertido Si Este Este está En la carrera De gusanos Este está Este está muy divertido Está muy bien traído Este también es De primerísima jornada Yo creo que este es del 84 ¿Puede ser? Por ahí A ver 85 No 85 De Romantic Robot Y este Para los que no lo sepan En la cara B Claro Romantic Robot Era una Una empresa de software Desarrollaban hardware O distribuían hardware Pero también era una productora musical No sé si lo sabías Yo no lo sabía El El fundador de Romantic Robot Que ahora no voy a decir el nombre Porque no me acuerdo Era músico Y tenía una productora musical O Y este juego Y este juego En la cara B Trae una Una Canción Anda Que la La voy a compartir Por aquí Para todos los Ah Mola Mola Para todos Sí Como el Everyone's a Wall-E Que también Tenía su propia canción Este también Y oye Un temazo Además Un temazo Con Sintetizadores Y tal Un temazo Que harán Vamos a ver Os diré El A ver Griegler Song A ver Pásame La Pásame La Por Telegram A ver Si La Podemos Pinchar Aunque Solo Sea El Audio Si Mira Te The Moons Of Júpiter Vale Te la Paso Por Si Pásame La Por Telegram Y la Pinchamos Si Está En Youtube Algo El Enlace Si Está En Ostras Espérate Que He He Espera Espera Que te estaba Pasando Un JP No Sé Que te estaba Pasando A ver Si Un Verdadero Temazo Al Oro Se Llama El Tipo Alexander Gold Shader O El Shader Vamos A darle Un Poquito De Voy La Escuchamos Vale Se Oro y hay mucho sintetizador aquí es cuidado ese es un temazo tremendo yo creo que también muy atrevido para la época en el juego pero bueno hombre maquinero maquinero viendo el movimiento del gusano también lo mandó el que perdonan dinero maquinero 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 con el movimiento del gusano también tiene su puntito estoy viendo el comentario que dice que dice se puede decir temarral ahora que no está todo si no ahora que no está todo si lo pueden si lo pueden ustedes decir claro que sí y lo que dice mira lo que dice que parece ya ya michelle cuando no sabía de este hecho y cuando cuando compré el juego hace no hace tres o cuatro años que compré un lote en inglaterra y vino me vino este juego y digo coño si trae una canción en la cara ve y lo la puse la cinta y y digo ostras esto tiene que estar en youtube preservado fijo y sí sí la verdad que mola no me digas tú a mí la de cosas que nos habremos perdido por no por no poner la cara ve sí sí y mira y de hecho ahora que lo estás diciendo es que no me acuerdo se me ha olvidado alguien me dijo una vez algo que dije ostras pues me estoy enterando de 30 años después y no recuerdo ya voy a hacer memoria a ver si me acuerdo qué era porque me quedé también sorprendidísimo pero no recuerdo ahora ahora me pillas fuera de juego pero si ya nos habrás perdido mil cosas claro temazo nos comenta este van taxi chocodró como la dejé y entera voy a por el vodka amenazando en domingo también hay que tener hay que tener marcha en el cuerpo para el domingo teniendo el lunes mañana si dios quiere tonada rescatada comenta y respergo que también apuesta y bailando sí señor ya te digo que de los 58 espectadores que están ahora 57 56 mira hablo y bajan los espectadores de todos los espectadores que están ahora viéndonos seguro que más de uno se va a quedar con esta tonada y la va a escuchar de vez en cuando que a mí me ha pasado de irme a andar por allá sabes que yo soy mucho de caminatas correr y tal y me da puesto me he puesto el tema yo porque me anima me pega subidón tío bueno ponemos ahí 60 que es lo que cuenta y ya está lo que tenemos ahora y listo bueno si volvemos al juego pues nuestra misión era llegar los primeros en esa carrera de cuatro para lo cual teníamos varias vidas y bueno y una de las cosas que no sé si le daba más vida útil a este juego no flunky era que había múltiples caminos y podía acabar lo sin espacio si eso lo que es un mapeado súper extenso como está viendo el personal y se supone a ser partida grabada que el sinver ya sabe por dónde tiene que ir pero cuántas es acciones cuántas bifurcaciones a esta altura la película hemos visto ya si yo me acuerdo que este juego es que te perdía si dices voy a perdido ya claro llegaba a ser el último pero de pero de calle además y si se había que conocer conocerse el mapa muy mucho si no estás vendido bueno pues ya recuerden es brinkler época comercial aparte pues de los primeros años y ahora pues nos iríamos con otro de esos juegos que es el me queda mi el culo torcido y que le digo yo a flunky what the fuck y se llama x igual ahí igual a z que me va que estaba antes y benedict tienen hablando de matemáticas y ahora tú me trae a mí una ecuación flunky que qué es esto pues esto es algo parecido a al que vimos ayer también de bob smith con menús muy en plan costa para allí a un concepto un concepto muy parecido un pelín más difícil en cuanto a en cuanto a control vale ya hay que hay que adaptarse un poquito más al control porque ahora lo vamos a ver tenemos que seleccionar donde queremos poner los ítems que eso es para que te hagas una idea es un recuerdas el brad de amigas y el del niño que van a dar y tal si que le tienes que le tienes que ir poniendo las flechas para donde esto es algo esto es algo parecido pero más pausado mejor mejor pensado menos estresante porque él el cuadrado que tú tienes que llevar del punto a la meta está está quieto no entonces toda explicación que tú me des a mí a los muchachos será será valida vale entonces ahora bueno has visto que han puesto hay una flecha no ves le ha dado a play y ala el cuadrado va del punto a a la meta ya está ya que yo tengo que poner como en el pasaba en el brad adelantarme a la salida del triángulo ante dante darle al play para que no se te vaya el cuadrado a tomar viento y bueno ves que abajo tienes todos los ítems que puedes colocar no y el número de ellos que tienes sea un plan lemmings pero en en perspectiva caballera o lo que sea y eso está muy 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 bien lo que pasa es que el control hay que habituarse porque claro tienes que tienes que desde el control es es un poco más más complicado que el que vimos ayer que el vhb o sea que tienes que echarle un par de partidas o tres para habituarte un poco a los controles pero una vez que te has hecho a ellos es un juego maravilloso maravilloso pero al final en cierto modo es un protec no porque nuestro personaje tiene vida propia y va a hacer de en medida de lo que nosotros le hayamos dejado en el piso eso es claro 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 los primeros niveles son facilísimos y luego te puedo asegurar que el quebradero de cabeza es absoluto sino aquí como siempre vemos partidas grabadas no somos muchas veces yo el primero no consciente de realmente de la dificultad que puede entrañar pasar ni dos ni tres pantallas no de todas maneras como ven ustedes pues otro puzle que al menos en mi caso flunk y va para la saca a ver claro y éste te va a gustar y mucho además ya lo tengo yo ya lo tengo yo cazado por completo y bueno espero que los muchachos también también toman tomen nota por cierto muy minimalista verdad y para qué más y si no lo necesita más no necesita más este juego realmente no necesita más y el detalle del código por pantalla ves para continuar en otra ocasión mar si eso es lo tienes el cuadrado es como si hubiéramos cogido el rectángulo de ayer y lo hubiéramos metido un tajo con la navaja con el cuchillo eso es de hecho yo me imagino que este juego bueno no sé en estará programado y tal pero aprovechará el mismo motor que el otro o el otro es que no sé cuál es anterior si no sabría tampoco ahora te lo puedo comentar pero el que vimos ayer el w hb que es que creo que se escribe con asteriscos la verdad es que todo juego en un espectro maravilla totales sí 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 es una pasada pues es que no sé cómo ya lo comentamos en en próxima entrega muy bien pues iríamos ya que vamos más o menos con se va a notar que no vamos a llegar a las dos horas porque tengo sueño nos vamos con el último que yo ya lo he puesto aquí en el canal creo recordar que no salió en micro hobby no sé si alguien me corrigió no sé si yo estaba en lo cierto y este juego sí que salió en la en la en el programa de ellos no salieron en micro hobby no sé si con acierto por mi parte o no pero hablamos de lo que sería un clon totalmente respetable y macanudo de lo que sería el éxodo y hablamos del jet y el jet y ciudadana y otra vez flunk en nuestras vidas pues siento decirte que salió en la micro hobby alguien le corrigió por eso por eso lo he comentado yo porque alguien me ha corregido en aquel vídeo pero bueno ahí lo tienen ustedes y ese es un clon en toda regla de él es un clon puñetero del exxon es un peldañito más difícil que el exxon pero es una fusilada tremenda en toda regla en toda regla en toda ese tengo la sensación de que este juego tampoco se ha recordado ni bastante olvidado no yo cuando lo puse no te creas tú que mucha gente lo había jugado en aquella entrega de ellos no salieron en micro hobby que bueno pues yo recuerdo que en comentarios alguien me dijo pues sí que había salido y tal pero no no lo recordaba no y hoy haciendo memoria pues pues si no el jet y verdad respetu como dices a ser no mira como mira como respetu coge la con las tonadas al rápido rápido no con el jet y pero que te digo una cosa es que aparte de ser una fusilada en cuanto a la explosión de partículas y tener que hacer lo mismo pantalla pantalla un bendito clon sí sí a mí me gustó muchísimo este mira me estoy riendo con un comentario que acaba de hacer respeto un robo como lo que le pasó con lo que pasó con el random un autorice un autorice que cabrón qué gracia si es un robo yo no sé si habría algún litigio en la época yo no creo que llegaran a las manos no 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 creo pero ahora es como para mosquearse sí hombre efectivamente como comentaba pensique y no sólo del mismo autor sino que también en los títulos de crédito al inicio ponía si verdad no sé que es de la misma peña o sea que tampoco es que tampoco tenemos tampoco se han escondido no y la verdad es que yo creo que hasta algunas soleadas flunk y están fusiladas tío si yo te diría que sí 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 mira mike vk se está quedando loquísimo porque dice que jamás imaginó un fusilaje de exxon es que es que es un fusilaje y yo de hecho este me llegó en la época además en el momento que salió o sea no recuerdo el exxon este sale en el 174 y el exxon sale en el te lo diré en la 145 o sea sale como medio año largo más tarde el jeti y yo cuando lo vi en casa dije ostras pero si esto es el exxon de montarnos en la moto espacial o sea también le da una vueltecita o sea no es una fusilada pero al menos le ha añadido 34 cosillas no flunk y se van a hacer una fusilada con estilo se ha comentaba que los marques han cambiado los gráficos y mal han dado ese toque pues eso invernal no en él en el himalaya y tal está bien ambientado y gráficamente está muy chulo también o sea sí pero fíjate tenemos estructuras que no disparan enemigos que salen en oleadas el jet y también tenemos que ir destruyendo cosas con granadas y tal o sea armamento limitado en cuanto a bombas y disparos no o sea que sea más 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 similitudes pues no y te digo una cosa es fusilaron al juego pero esas llamaradas que acabamos de ver hayan fusilado al firelock pero vamos sin cortarse un peor sí sí o al estar cuesta más que el dios de la vida si no se han cortado un peor a tope lo único sí lo único es así los la gente en el chat que no lo conozca como mike y les gusta el exxon este es que este es muy duro este es muy duro es duro estamos viendo y si es que no es no es referente ver un rzx no pero mola para que la gente vea por el detalle de montar en la moto que vean también más pantalla no y también para estar yo más atento tanto a los muchachos como a su persona que ustedes sí sí pero que te quiero decir que viendo el rzx te haces una idea equivocada de puede ser si te lo compro en cuanto a dificultad en el camino de rosas y no para nada muy difícil para nada es muy difícil para nada se mira el new pin está comentando que es un juegaco y que sí que es muy duro y lo es y doy fe porque yo hace poco que lo he jugado mira y tenemos a donar que dice que está fuertemente inspirado y el de fuertes inspiraciones últimamente ha aprendido mucho mucho de las inspiraciones fuertes y de los sueños que se tienen por la noche y sale en juego sospechosamente para odiar vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a dejarla y hoy también está muy bien traído eso no el tema que tú comentabas de la nieve los budas todo lo que sería temáticas yeti o espacial no sé la verdad es que un batiburrillo aquí no de cosas no se tiene mucho estilo la verdad 6 y merece la merece la pena merece la pena recordarlo porque la verdad que aunque es fusilada aparte es un es un juego que tal aunque a micro hobby parece que no bueno en dificultad si le dieron un 9 pero luego en todo originalidad gráficos movimiento adicción le dan un 7 y en sonido le dan un 6 bueno sonido pues no se siente tampoco esto tuvo una versión de 128 como ex solo donde desplegará perdóname el inciso por otra parte y esto dice micro joven y como comprobaréis apenas cargado el juego su parecido con ex solo es más que notable incluso nos atreveríamos a decir que más que sospechoso que atraviesos en micro hobby siempre verdad se atreve no sea parece no como diría respeto parece no que está inspirado en él en el éxodo no bueno pues al menos hoy llegamos al fin de la selección del amigo flunk y pues eso no mañana y que mañana el lunes no de todas maneras una hora y tres cuartos fuerte el aplauso para flunk y para todos los que han aguantado la chapa que volveremos no seguramente no flunk y con ese tema que me ha sugerido que hoy a lo largo de la semana santa no volveremos no se haremos un ratillo no yo creo que merecerá la pena ya ya iremos viendo si no se aguanta el público aquí estaremos yo supongo que sí recuerden que el miércoles no habrá stream y todo lo que se recaude desde hace dos o tres días pues hasta el próximo domingo pues invertirá en la visita a retro píxel así que oye flunk y nos quedan pocos de esa carpeta pero se puede ampliar porque fíjate que está una sección que gusta mucho los muchachos pues si se puede ampliar porque catálogo hay para para dar y tomar o sea para hacer 300 especiales con juegos no para volver a eso no me cuente pues la experiencia como te llegaron el junkie pack todas esas cosas no pues al final es lo que venimos todo un poquito no a escuchar esa experiencia y sobre todo ver qué juegos que a lo mejor no llegaron a un a un pirata de cabecera juegos que no llegaron a determinados territorios pues llegaron a españa vete tú a saber cómo no que habrá una historia y detrás y que al final pues muchas veces pues eso pues lo cargas no te gusta pasas a otro se queda en el olvido o muchas veces como comentabas ayer los recuperas y descubres que te has perdido un juegazo y yo porque no jugué esto en su día no en fin todas esas historias son las que las que nos molan aquí no eso es pues nada pues muchísimas gracias mira qué cabrón en popen sigue que dice está están a tiempo de pasar la msx bueno pues con tu permiso frunki me despido de ese s vale bueno pues muchísimas gracias por los días que llevamos a miguel a miguel y amigos no sé cómo va el fútbol pero si nadie ha puesto ahí entiendo que van patea cero el barça así que mañana habrá lunes comodores no sé después de tanto tiempo porque me van a dar la próxima semana por ser santa me la van a dar libre en el dentista con lo cual estaré mañana en condiciones de recuperar lunes comodores 64 no voy a hacer amigas sino que mañana va a haber lunes comodores de los que mucha gente pues sé que lleva lleva esperando muchísimas gracias a mis compañeros y amigos de radiant play en este caso ben abide carlos peregrin retro abuelo arnau el rick y frunki el agregado y la persona que me acompaña en estos domingos con juan que decía vips y resto ya lo saben que no menos más importante a 37 gato gamer mike vk neo bonanit reespero y sus miles de millones de muñeco y de polémicas agurte a caonim a tem a thormis axe acimo ben y olmedo bob msikey chasnaswoman 881 contestano ciberpla contest patata danitz susan darla o dark snake del talks diego shooter de micarras el papa frita erian podo este la antaxia sorcista filtrodor hector pector hillman el mesías ignudi intro 76 hatsu juan de 30 50 juan más 33 cax piscraptor macarra maromaromano en mi grumaz mingorol nerla new pin picaro games right with steam rolling pizza sleep the clear vk videojuegos horacio will of marvels shock o drop y desde chile cerotubo así que espero que tengan buena semana santa si se van de viaje tengan cuidado y estreme las precauciones y recuerden que lo más importante siempre es pasarlo bien jugar mucho y saludos adiós hey baby i hear the blues are calling tossed salads and scrambled eggs mercy and maybe i seem a bit confused yeah maybe but i got your pegs ha 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 but i don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs they're calling again scrambled eggs all over my face what is a boy to do good night everybody 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 Gracias.